Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y antes de ir a la última hora de Leticia Ortiz pues yo quiero que vean el siguiente vídeo porque atención las redes directamente estaban que rabiaban por el manoseo, la falta de protocolo de la vicepresidente del gobierno, la señora Yolanda Díaz con respecto a la reina consorte. Vean las siguientes imágenes. Pues ahí lo tienen amigos como le cogió a la reina y directamente pues la cogió como Pedro por su casa como si fuera una amiga de toda la vida en vez de mantener el protocolo que se tiene que hacer con la casa real. Señor Trejo, ¿qué opina de esta falta de protocolo, de cumplir con las normas y sobre todo que se tomen este gobierno, se tomen esa confianza como si fuera una compi yogui de la pandilla la señora Leticia? Yo lo que realmente pienso es que aunque la señora Díaz se tome confianza con la reina consorte, la reina consorte tiene que saber estar en su sitio. Pero este tipo de faltas de protocolo se deben principalmente a la ausencia del ya ex jefe de la casa real Jaime Alfonsín y la llegada del nuevo jefe de la casa real. Es decir, aquí vamos a ver imágenes como la acabamos de ver hace un momentito, las vamos a ver en numerosas ocasiones. Otra pasó el otro día en el Palacio de, creo que fue en el Palacio de Oriente cuando estaban en un besamanos y se le cayó una pulsera a la propia reina consorte y se agachó ella misma a cogerla. Te quiero decir que bueno, parece ser que saltarse el protocolo dentro de la casa real se está empezando a poner de moda. Yo de la reina Leticia no voy a comentar, pero sí voy a comentar de la señora Díaz. Yo lo he visto en algún acto con Garamendi hace tiempo cuando empezó su andadura como ministra y aquello era, vamos, que si no llegas a saber que uno era de la COE y la otra era la ministra de Trabajo, yo hubiera pensado que, en fin, que se llevaban estupendamente bien y que más que bien. Quiero decir que la señora ministra yo creo que se caracteriza por ser muy cariñosa, muy cariñosa con quien tiene alrededor, al lado y le da igual que sea el papa, le da igual que sea la reina, le da igual... Bueno, con los de Vox no creo que nos dé muchos abrazos y mucho cariño, pero a mí me da la sensación de que ella se muestra siempre, pues eso, muy cariñosa, muy de tocar, muy de besar, muy de tal. Yo creo que la ve y le da un beso en la boca. Entonces, yo creo que si uno está en ese momento y aunque no tenga mucha relación con ella, pues se muestra así, pues tampoco va a salir corriendo, entiendo yo. Yo he estado en varias ocasiones en alguna delegación y estaba José Luis Rodríguez Zapatero y no se me ha ocurrido darle un abrazo. No, pero si Rodríguez Zapatero tuviera dado un abrazo muy efusivo, pues tampoco vas a salir corriendo. Bueno, a ver, es difícil, es difícil, por eso lo digo. A veces el protocolo, si no lo cumple alguien que le toca cumplir el protocolo, la persona que está enfrente es muy complejo el retirarse. Pues amigos, vamos a contarles lo que todos ustedes estaban esperando, lo que llevamos todo el programa hablando, la última noticia de Leticia. ¿Se acuerdan ustedes que hubo dos momentos claves en toda esta gran polémica del libro de Jaime Peña Fiel y luego de informaciones que sacó el señor Alvise? La primera de todas es cuando Jaime Peña Fiel directamente hunde a Leticia con la bomba más cruel, dice su infertilidad, y Erika Ortiz. Ahí la tenemos. La segunda fueron los comentarios que hizo en su canal de Telegram, Anavise Pérez, que realizaba nuevas revelaciones sobre la polémica que envuelve a la reina Leticia por sus complejas relaciones familiares y amorosas. En ellas, en las revelaciones que hizo el analista, dijo directamente que tenía audios del ginecólogo de la reina que confirmaba lo que había dicho en su momento el señor Peña Fiel. Pues que había dicho el señor Peña Fiel, pues que doña Leticia no podía haber tenido hijos porque había tenido dos abortos, uno con el periodista David Tejera, otro con un editor mexicano y luego además tuvo una ligadura de trompas. Y que la gestación la tuvo que hacer pues con una donante y en ese caso la donante sería su propia hermana, la desgraciadamente muerta, Telma Ortiz. Esto es lo que dijo el señor Peña Fiel y lo ratificó el señor Avise Pérez y ha salido publicado. De hecho, estas declaraciones, amigos, le supuso al señor Peña Fiel salir del mundo. Pero ahora la información que ha llegado a esta redacción es la siguiente. Confesó la señora Ortiz, doña Leticia, a Felipe VI que tenía serios problemas para concebir herederos o serios o que era prácticamente imposible. Cuando se casan doña Leticia Ortiz y el príncipe Felipe de Borbón, el príncipe Felipe era consciente de que esta señora tenía problemas para concebir herederos. Esto es lo que nos ha llegado hoy al programa. Y es más, ¿qué pasó en Zarzuela cuando se enteran de esos serios problemas? ¿Qué hizo don Juan Carlos que al parecer se saltaba por las paredes? ¿Y qué le dijo la reina Sofía a Leticia? ¿Esas palabras gruesas que yo no voy a repetir aquí que supuestamente se dijo? Ojo, que lo que Jaime Peña Fiel y el señor Luis Pérez estaban diciendo tendría un trasfondo brutal porque supuestamente en este caso no se habría casado Felipe VI con Leticia sin conocer sus serios problemas para concebir un heredero. Y claro, cuando alguien se casa, sobre todo para el trono de España, lo primero que se necesita son herederos directamente. Y tener el conocimiento de esto al parecer fue lo que distanció a las infantas de doña Leticia de una forma brutal y lo que supuso luego esa guerra que sacó prácticamente a toda la familia de fuera. O sea, fue una huida hacia adelante la que hizo Leticia y qué supone esto desde el punto de vista de lo que es un matrimonio real. Que la base de todo esto es tener herederos, señor Trejo. La verdad, yo no estuve ni en la boda del príncipe ni en el momento en el que hubo esas palabras gruesas. Y cierto es lo que dicen estos dos señores, pues el matrimonio nace fallido, ¿no? Porque nace ante una falta de confianza de uno en el otro y más cuando realmente quién se va a casar o quién se casa con suerteza real el príncipe de Asturía sabe que una de sus principales obligaciones, si no la principal, es dar un heredero al trono. Pero claro, es que yo no puedo, lo que nos acaba de comentar usted, pues muy bien, lo dicen estos dos señores, ellos tendrán documentación que lo pueda confirmar porque yo soy incapaz de opinar sobre este tipo de temas. Es más, dudo hasta de que existan esos audios del ginecólogo. No creo que un ginecólogo vaya a radiar a lo que ha hecho con la señora Ortiz Rocasolano para poder concebir un heredero o heredera, ¿no? En este caso, claro, o sea, hablan de dos abortos que uno sería con David Tejera, otro con un editor mexicano. Hay algunas informaciones, incluso que hablan de un tercero y de una ligadura de trompas que luego nos pudo revertirse. Entonces, claro, aquí si fuera un matrimonio normal y corriente, pues bueno, pues a que cada uno se las detenga. Pero es que esto es muy importante cuando estamos hablando de que la monarquía se sustenta en el heredero. O sea, como una consorte se casa engañando o no diciéndole algo tan importante como es su situación a la hora de poder concebir herederos. Bueno, yo creo que ahí también hubo, si eso es cierto, ahí también hubo alguien que no hizo sus deberes. Es igual que cuando se estuvo, bueno, pues debatiendo y eso lo debatió el gobierno de José María Aznar, el título que le daban a esta señora, si le hacían gran duquesa o gran marquesa o le daban un título nobiliario o era reina consorte. Pues lo mismo que en aquel momento optaron y las cortes optaron por darle el título de reina consorte, también deberían de haber investigado este tipo de cosas. Yo creo que el Estado tiene ese tipo de armas, pero claro, es que estamos dentro de un mundo tenebroso y pantanoso porque estamos en base a elucubraciones. Porque si ahora mismo estos dos señores me sacan ahí un informe en el que me dicen A, B y C, probablemente podríamos entrar a opinar. Pero es que con unas meras opiniones de ellos, entiendo que deben de estar sustentadas en documentación, pero yo me veo incapaz de opinar. Me veo incapaz de opinar porque en ocasiones los abortos se dan en las mujeres de forma natural. No es necesario que lo provoquen. Entonces, bueno, pues para aquellos que lo han sufrido… Pero que se hubiera ocultado ese problema, esa dificultad… Hombre, si realmente eso es así, claro, no es que sea importante, es importantísimo. Al final, quien se casa con el heredero al trono de una monarquía sabe de sobra que va a concebir hijos. Si es una señora, va a dar a luz a hijos y si es un señor, tiene que proporcionar la continuidad de la reina. O sea, que te quiero decir que sería grave. Si eso ha sido así, sería grave. Doña Ana, ¿sería muy grave el que se hubiera ocultado esa posible información? Sería grave la cuestión es si realmente eso pasó así. A mí me cuesta entenderlo, sobre todo porque anteriores novias de príncipe, por cosas muchísimo menores, pues no pasaron el filtro y efectivamente el Estado y la institución se defienden a sí misma porque su objetivo es mantener y pasar, mantener la institución. Por otra parte, tener abortos, cualquier mujer lo sabe que no es relevante para luego no quedarse embarazada. Mi propia abuela, antes de tener a mi madre, pues tuvo dos abortos previos. Pero naturales. Sí, bueno, pero es que no lo sabemos tampoco. Entonces, no es significativo y que una persona joven decida ligarse las trombas también me resulta chocante. Porque sobre todo cuando tienes o no sabes en edad fértil. Bueno, eso es la información que dicen estos dos señores. Aquí la noticia es, digamos, la información que ha llegado aquí no es ni que si vinieron óvulos de terceras personas ni que estaba la ligada de la trompa. No, aquí lo que se dice es que esa información previa al matrimonio no se dijo. Pero no lo sabemos porque no deja de ser una conversación entre dos personas. Saber si era estéril o no es según Peñafiel y el señor Alvise. Dos personas en las cuales, pues ahora mismo mi credibilidad sobre ellos, pues tampoco la tengo. Por cierto, el otro día le mandó a usted un mensaje al señor Alvise diciendo que ha ganado un juicio al señor Ávalo. Sí, sí, bueno, pero tiene otros dos pendientes. Entonces, no, a mí pues me gusta que hagan un trabajo periodístico contrastando fuentes y contrastar estas fuentes directamente con cosas real me resulta muy difícil tratándose de temas muy personales. Entonces, que creo que ya de por sí acabarán en un círculo muy pequeño cuando lo mismo solo es entre dos personas. Lo normal en una pareja. Bueno, yo solamente quiero hacer una puntualización. En caso de no haber tenido descendencia, la línea sucesoria hubiera pasado a la infanta Elena. O sea, que yo creo que eso para ser riguroso, o sea, el hecho de que los reyes tengan o no descendencia aquí y en otras monarquías no quiere decir que haya acabado la línea sucesoria, ni mucho menos, ni la familia. No, pero nadie está diciendo eso. Hubiera tenido que cambiarse la constitución, por ejemplo. Bueno, pues sí, mira, el otro día cambiaron el artículo 49 y se acargaron la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y luego iban llorando. No, bueno, la institución como tal tiene sus mecanismos en caso de no haber tenido descendencia. Claro, lo que parece más bien es un ataque a la figura. No, pero a ver, el hecho de que tenga una ligadura de tropa no quiere decir que no pueda gestar un embrión. No, pero lo que han transmitido, lo que han transmitido. Tú imagínate que tiene los óvulos congelados y le hacen el embrión en el laboratorio y se lo insertan. No lo sé, pero a mí la verdad me resulta todo muy chocante. Con lo cual lo puede desarrollar perfectamente. Si hablas con cualquier ginecólogo te va a decir que eso se puede. En una persona... Tú le insertas el embrión y lo gesta. Otra cosa es que tú le pidas que te dé óvulos nuevos. Ya, ya, ya. Eso no. Pero claro, pero toda esa información no la tenemos. No, no, yo estoy diciendo lo que te dice un ginecólogo cuando haces esa pregunta. No que la señora Ortiz Roca Solano haya hecho eso o tenga lo demás allá. Es que me resulta muy difícil de entender que una persona en edad fértil decía... Es que no lo creo, no sé. Discúlpame, Jesús. Bueno, aquí cada uno dice su opinión. Esta es la información que ha llegado aquí y la que supuestamente esa información no habría sido transmitida. Por lo tanto, a partir de ahí empieza una serie de circunstancias. Y yo creo que son muy importantes cuando estamos hablando de la monarquía. Y luego, claro, si esta información que llega la unimos a lo que han ido diciendo en diferentes medios, pues estos dos señores, pues lógicamente tiene todo el sentido del mundo. Hasta el punto que, claro, hay que ponerlo todo siempre entre interrogaciones. Pero según luego las otras informaciones, esas interrogaciones tienen una respuesta que todo el mundo no es tonto. Y es muy fácil saberla. Y ustedes que son muy inteligentes, es muy fácil saberla. Y también quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué le ha parecido la famosa canción que ha ganado Eurovisión, el Festival de Benidorm? La de la Zorra. Es una canción que dice, que habla de una mujer empoderada. De una mujer, ustedes son muy inteligentes, me van a acoger muy rápido. De una mujer que hace lo que quiere, que no le importa si sale sola o no sale sola. Que si me divierto, y me llaman zorra, voy a leerle un poco. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Dice, estoy en un buen momento, solo es cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. O sea, está reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando. A las que no le va mal, a las que todo le da igual, la pídame. Dice, la pídame. No sé si esto se refiere a algún periodista que trabajaba antes en el mundo. Si ya total, soy una zorra de postal. Yo soy una mujer, yo soy una mujer real. Repito, yo soy una mujer real. Y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal. Esta, amigos, es la canción que ha ganado Eurovisión. Y ustedes que son tan inteligentes. Por cierto, canción que ha defendido el señor Sánchez. Que ha defendido la ministra de Igualdad. Pero usted que son muy inteligentes. Esa canción, esa canción no lo relacionan con algo. Le dejamos las respuestas a todos ustedes. Señor Nayin, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches para ti y para todos tus tertulianos. Y, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de las diferentes señales TDT. Y, por supuesto, a través de las plataformas 2.0, Jesús. Los temas que habéis tocado a lo largo del programa están bastante a la orden del día. Porque las preguntas, interrogantes, sugerencias y bastantes comentarios están allí. Que hay que seleccionarlos con pinzas prácticamente. Porque para entre gustos y colores no se organizó el pintor. Pero aquí voy a comenzar leyendo esos temas a través de la comunidad 2.0. Precisamente a través de YouTube. Y comienzo con esta impresión de Alvarado. En España hay muchísimos funcionarios. Pero entre bajas, teletrabajo, el servicio es pésimo. Francisca, por otro lado, comenta. Zapatero debería estar en la cárcel con cadena perpetua y no solo por el agua. Atención. Rocío, mientras tanto, también comenta. Tenemos un jefe de Estado para arbitrar según la Constitución a la que representa. Y se va a Bruselas. Mientras el rey, estrechando manos, saludando y sonriendo. JR. Una ley rechazada por la mayoría en el Congreso con 179 votos frente a 171. Y no tiene vuelta de hoja. Lo que diga quien lo diga, el pueblo obliga a cumplir las leyes. Con esta impresión también llega esta interrogante, Jesús Esteban. El vivo ejemplo de lo que hace el socialismo es Venezuela. Si la derecha no se une, en España podríamos convertirnos en una Venezuela. ¿Necesitaríamos un líder como Milley o Bukele? Pues hombre, hoy Bukele que ha ganado las elecciones, hay que felicitarle. Pero es cierto que España necesita alguien contundente. Pero yo creo que tenemos aquí a nuestros invitados, mejor pasarles la palabra. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo ya estoy empezando a reflexionar y no me da miedo el día a día. Porque sé que esto va a terminar en breve, en seis meses, en un año esto va a terminar. A mí lo que me empieza a plantear las dudas es el retorno. Es decir, si esto tiene vuelta atrás de todas aquellas barbaridades que se han cometido en estos últimos cinco años. Y lo que le queda a este señor de presidencia en el gobierno, y si vamos a poder retornar atrás. Porque a mí lo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es todas las modificaciones del Código Penal, todas las modificaciones legislativas que ha hecho que van contra el Estado de Derecho. Y eso es lo que realmente nos fortalece como país. Entonces, vamos a ver la calle llena cuando queramos retornar al punto de inicio. Y eso es lo verdaderamente grave. Porque ¿qué va a caer políticamente hablando? Lo vamos a ver muy pronto. Y probablemente antes de lo que muchos pensamos. Es más, creo que va a caer él solito como una fruta madura. Pues ya has oído, Anayín, la opinión de nuestros queridos contertulios. ¿Alguna cosa más? Sí, por supuesto. Tenemos más comentarios, pero aquí precisamente en el WhatsApp, porque Mariana comenta. El resultado en Galicia ya se sabe. Gana el PP, no entra Vox, pero suma la izquierda y el nacionalismo, por lo que gobierna el PSOE. Mientras tanto, Hugo comenta, Putin sí está influyendo en el independentismo. Están los sabios que captó la Guardia Civil y este informe de la Unión Europea que narró Jesús precisamente mucho antes en el programa Jesús. Por otro lado, ya comenzamos a leer los comentarios ante el tema sobre Leticia. Leticia quería asegurar su futuro ocultándole al Rey el tema de su fertilidad. Y ante esta impresión también está un comentario referente al venidor Fez. Dice, Sánchez aprovechándose del tema de zorra para hacer política. Es una estrategia para desviar la atención de lo que realmente importa. Pues como siempre, lo que realmente importa no le importa a Pedro Sánchez, que lo único que le importa es mantenerse en el poder mientras España queda más pobre. Nayín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. A ti Jesús, que tengamos una feliz noche. Y amigos, vamos a hacer a todos ustedes una recomendación para las arrugas superficiales. La falcidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Son antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atroporastina o el ácido y al eurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colocel Anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colocel Anti-ox, mucho más que colágeno. O de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacianmundonatural.es. Colocel Anti-ox y olvídese de las arrugas. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Señora Ruiz. Muy rápida, pasa por ahora. Muy rápido. Muy rápido. Así que hasta otro día. Hasta otro día. Sí. Bueno, nos veremos pronto entonces. Por supuesto. Señora Arantxa Cabello. Pues nada, un placer haber estado aquí esta noche. Y es verdad que se ha pasado el tiempo en un pispás. Volado, ¿no? Volando. Señor Entrejo. Pues yo me uno a lo de las compañeras, ¿no? Es decir, ahora cuando estábamos entrando en calor, se ha terminado el debate. De todas formas, si yo metiera toda la escaleta que yo en el programa. Bueno, sí, ya la veo. Tendría que hacer cinco horas de programa. Ya la veo ahí. Lo que pasa es que nos ha hecho de menos porque ha estado antes solo y ya hemos entrado Arantxa y yo. Y se ha hecho más corte. Ese dúo de damas, amigos, que la ha hecho revivir después de la primera parte a nuestro querido Fran Trejo. Pues se nos acaba ya el tiempo. Amigos, sean ustedes felices. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que a veces contar la verdad, cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. Nos vemos mañana con más noticias y mejores. Gracias. 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 Gracias.